¡Oh Dios! ¡Gracias y adiós! Liturgia de las horas Oficio de lectura Miércoles de la décimo quinta semana del tiempo ordinario Tercera semana del salterio Señor abre mis labios Y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Antífona Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con aclamaciones Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Entren por sus puertas con acción de gracia Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Adoremos a Dios porque Él nos ha creado Igno Con entrega Señor a ti venimos Escuchar tu palabra deseamos Que el Espíritu ponga en nuestros labios La alabanza al Padre de los cielos Se convierta en nosotros la palabra En la luz que a los hombres ilumina En la fuente que salta hasta la vida En el pan que repara nuestras fuerzas En el himno de amor y de alabanza Que se canta en el cielo eternamente Y en la carne de Cristo se hizo canto De la tierra y del cielo juntamente Gloria a ti Padre nuestro Y a tu Hijo El Señor Jesucristo Nuestro hermano Y al Espíritu Santo Que en nosotros glorifica tu nombre Por los siglos Amén Salmo 88 Primera parte La misericordia y la fidelidad Te preceden Señor Cantaré eternamente Las misericordias del Señor Anunciaré tu fidelidad Por todas las edades Pues dijiste Cimentado está por siempre mi amor Asentada más que el cielo Mi lealtad Sellé una alianza con mi elegido Jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo Edificaré tu trono Para todas las edades El cielo proclama tus maravillas Señor Y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los ángeles Es grande y terrible para toda su corte Señor de los ejércitos ¿Quién como tú? El poder y la fidelidad te rodean Tú domeñas la soberbia del mar Y amansas la hinchazón del oleaje Tú traspasaste y destrozaste a Rajab Tu brazo potente desbarató al enemigo Tuyo es el cielo Tuya es la tierra Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene Tú has creado el norte y el sur El tabor y el hermón aclaman tu nombre Tienes un brazo poderoso Fuerte es tu izquierda y alta tu derecha Justicia y derecho sostienen tu trono Misericordia y fidelidad te preceden Dichoso el pueblo que sabe aclamarte Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro Tu nombre es su gozo cada día Tu justicia es su orgullo Porque tú eres su honor y su fuerza Y con tu favor realzas nuestro poder Porque el Señor es nuestro escudo Y el Santo de Israel nuestro Rey Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén La misericordia y la fidelidad te preceden, Señor Salmo 88 Segunda parte Antífona El Hijo de Dios nació según la carne De la estirpe de David Un día hablaste en visión a tus amigos He ceñido la corona a un héroe He levantado a un soldado sobre el pueblo Encontré a David mi siervo Y lo he ungido con óleo sagrado Para que mi mano esté siempre con él Y mi brazo lo haga valeroso No lo engañará el enemigo Ni los malvados lo humillarán Ante él desharé a sus adversarios Y heriré a los que lo odian Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán Por mi nombre crecerá su poder Extenderé su izquierda hasta el mar Y su derecha hasta el gran río Él me invocará Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora Y yo lo nombraré mi primogénito Excelso entre los reyes de la tierra Le mantendré eternamente mi favor Y mi alianza con él será estable Le daré una posteridad perpetua Y un trono duradero como el cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Hijo de Dios nació según la carne De la estirpe de David Salmo 88 Tercera parte Antífona Juré una vez a David, mi siervo Tu linaje será perpetuo Si sus hijos abandonan mi ley Le daré un trono a mi palabra con David Su linaje será perpetuo Y su trono como el sol en mi presencia Como la luna que siempre permanece Su solio será más firme que el cielo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Juré una vez a David, mi siervo Tu linaje será perpetuo Versículo La explicación de tus palabras ilumina Da inteligencia a los ignorantes Primera lectura Del libro de Job, capítulo 4 Respondió Elifaz de Temán Si alguien se atreviera a hablarte ¿Lo aguantarías? ¿Pero quién puede frenar las palabras? Tú, que a tantos dabas lecciones Y fortalecías los brazos inertes Que con tus palabras levantabas Al que tropezaba Y sostenías las rodillas que se doblaban Hoy que te toca a ti ¿No aguantas? ¿Te turbas hoy que todo cae sobre ti? ¿No es tu confianza el temor de Dios Y una vida honrada tu esperanza? ¿Recuerdas un inocente que haya perecido? ¿Dónde se ha visto un justo exterminado? Yo he visto a los que aran Y siembran maldad y miseria Recogerlas Sopla Dios Y perecen Su aliento enfurecido los consume Aunque ruge el león Y responde la leona Les arrancan los dientes a los cachorros Muere el león falto de presa Y las crías de la leona Se dispersan Oí furtivamente una palabra Apenas percibí su murmullo En una visión de pesadilla Cuando el letargo cae sobre el hombre Me sobrecogió un terror Un temblor que estremeció todos mis huesos Un viento me rozó la cara Se me eriza el vello Estaba en pie No lo conocía Solo una figura ante mis ojos Un silencio Después oí una voz ¿Puede el hombre ser justo frente a Dios? ¿O un mortal ser puro frente a su Creador? En sus mismos ángeles descubre faltas Ni aun a sus Creados los encuentra fieles Pues ¿Cómo estarán limpios ante su Hacedor Los que habitan en casas de arcilla Cimentadas en barro? Entre el alba y el ocaso Se desmoronan Sin que se advierta Perecen para siempre Les arrancan las cuerdas de la tienda Y mueren sin haber aprendido Responsorio ¿Puede el hombre ser justo frente a Dios? ¿O un mortal ser puro frente a su Creador? En sus mismos ángeles descubre faltas Ni aun a sus Creados los encuentra fieles Mira que en la culpa nací Pecador me concibió mi madre En sus mismos ángeles descubre faltas Ni aun a sus Creados los encuentra fieles Segunda lectura De las confesiones de San Agustín Obispo Toda mi esperanza está puesta En tu gran misericordia Señor ¿Dónde te hallé para conocerte? Porque ciertamente no estabas en mi memoria Antes que te conociese ¿Dónde te hallé? Pues para conocerte Si no en ti mismo Lo cual estaba muy por encima de mis fuerzas Pero esto fue independientemente de todo lugar Pues nos apartamos y nos acercamos Y no obstante Esto se lleva a cabo sin importar el lugar Oh verdad Tú presides en todas partes A todos los que te consultan Y aun mismo tiempo responden a todos los que te interrogan Sobre las cosas más diversas Tú respondes claramente Pero no todos te escuchan con claridad Todos te consultan sobre lo que quieren Mas no todos oyen siempre lo que quieren Óptimo servidor tuyo Es el que no atiende tanto A oír de ti lo que él quisiera Cuanto a querer aquello que de ti escuchare Tarde te amé Hermosura tan antigua y tan nueva Tarde te amé Y tú estabas dentro de mí Y yo afuera Y así por fuera te buscaba Y de forme como era Me lanzaba sobre estas cosas hermosas que tú creaste Tú estabas conmigo Mas yo no estaba contigo Reteníanme lejos de ti aquellas cosas Que si no estuviesen en ti No existirían Me llamaste y clamaste Y quebrantaste mi sordera Brillaste y resplandeciste Y curaste mi ceguera Exhalaste tu perfume Y lo aspiré Y ahora te anhelo Gusté de ti Y ahora siento hambre y sed de ti Me tocaste Y decía con ansia la paz que procede de ti Cuando yo me adhiera a ti con todo mi ser Ya no habrá más dolor Ni trabajo para mí Y mi vida será realmente viva Llena toda de ti Tú al que llenas de ti Lo elevas Mas como yo aún no me he llenado de ti Soy todavía para mí mismo una carga Contienden mis alegrías Dignas de ser lloradas Con mis tristezas Dignas de ser aplaudidas Y no sé de qué parte está la victoria Hay de mí, Señor Ten misericordia de mí Contienden también mis tristezas malas Con mis gozos buenos Y no sé a quién se ha de inclinar el triunfo Hay de mí, Señor Ten misericordia de mí Yo no te oculto mis llagas Tú eres médico Y yo estoy enfermo Tú eres misericordioso Y yo soy miserable ¿Acaso no está el hombre en la tierra Cumpliendo un servicio militar? ¿Quién hay que guste de las molestias y trabajos? Tú mandas tolerarlos No amarlos Nadie ama lo que tolera Aunque ame el tolerarlo Porque, aunque goce en tolerarlo Más quisiera, sin embargo, que no hubiese que tolerar En las cosas adversas deseo las prósperas En las cosas prósperas temo las adversas ¿Qué lugar intermedio hay entre estas cosas En el que la vida humana no sea una lucha? Hay de las prosperidades del mundo Pues están continuamente amenazadas por el temor De que sobrevenga la adversidad Y se esfume la alegría Hay de las adversidades del mundo Una, dos y tres veces Pues están continuamente aguijoneadas Por el deseo de la prosperidad Siendo dura la misma adversidad Y poniendo en peligro la paciencia ¿Acaso no está el hombre en la tierra Cumpliendo sin interrupción un servicio militar? Pero toda mi esperanza estriba Solo en tu muy grande misericordia Dame lo que me pides Y pídeme lo que quieras Responsorio Tárdete a mí Hermosura tan antigua y tan nueva Tárdete a mí Me llamaste y clamaste Y quebrantaste mi sordera Vino el Hijo del Hombre a buscar Y a salvar lo que estaba perdido Me llamaste y clamaste Y quebrantaste mi sordera Oración Señor Dios Que muestres la luz de tu verdad A los que andan extraviados Para que puedan volver al camino recto Concede a todos los cristianos Que se aparten de todo lo que sea indigno De ese nombre que llevan Y que cumplan lo que ese nombre significa Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompaña siempre Amén Amén